Las personas que no pueden abandonarlo todo, no pueden cambiar el mundo Eso lo sé, yo fallé Fallé en tomar la decisión correcta para mis amigos Fue mi culpa ¡Destruiré a esa titán! ¡No! ¡La mataré! No tengo tiempo para pensar si lo que hago es correcto o no ¡Sólo comienza a moverte! ¡No te dejes atrapar por excusas! ¡Nikon! ¡Sí! El mundo es un lugar muy cruel ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.